La soledad del arquero en el momento del penal es parecida a la soledad del orador en el momento de hablar. Bueno, este último año que hemos compartido con Teresa fue de honda significación para mí. No quiero desmerecer ninguno de los momentos anteriores, en los 10 años que estuvimos en la Biblioteca Nacional, pero por primera vez coincidía un alto funcionario del gobierno con una amiga, con una gran cartante popular, con una artista popular reconocida en todo el país. La verdad que siento que es una pena que no haya durado más. Pero tenemos que alimentarnos de esas penas porque efectivamente los momentos que van a venir no son fáciles, pero quizás el anterior tampoco fue fácil y simplemente no nos dimos cuenta porque tuvimos instrumentos de trabajo, fuertes reconocimientos del espacio público, del Estado Nacional, el acompañamiento del gobierno y no faltaron discusiones de todo tipo. Yo mismo me di muchos lujos acá. Tengo que agradecerle al gobierno del lujo que me di de haberlo criticado, no pocas veces, pero porque siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, otros la llamarán pluralidad, no importa, pero precisaban multiplicidad de pensamientos, precisaban lo múltiple de la crítica, precisaban que la política no fuera solamente reducida al cómputo de minutos por la estructura judicial, eso no es la política. Si la Argentina va a vivir sus próximos años compuntando los minutos del poder, eso ya no es el poder, el poder es algo democrático, diseminado, amplio, irreconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos y estos son fugaces. La mejor forma del poder tiene la fugacidad que no es la del minutero, en eso se equivocan muchos hoy, este día de hoy. Entonces tenemos que trascender estos momentos. Esta biblioteca es muy trascendente, es una biblioteca muy antigua. El edificio no es antiguo, nosotros no somos antiguos, hay trabajadores muy jóvenes que entran jóvenes a esta biblioteca y quizás no sigan acá o quizás se conviertan en trabajadores más antiguos de la biblioteca, no lo sabemos, pero que la biblioteca es muy antigua, lo sabemos tanto como que es una de las vigas maestras de la historia de la nación argentina. Entonces todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia, se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, lo hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad, formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres en cada una de las profesiones que teníamos, desde el tallerista al calderista, desde el bibliotecario al electricista, porque esta es una ciudad también. Hay ciudades del interior del país que tienen menos habitantes que la cantidad de trabajadores que tiene la biblioteca, por eso es una pequeña ciudad, pero no del interior, está a pocos metros del puerto, a pocos metros del gliptodonte aquí enterrado, a pocos metros de la Villa 31, que es un lugar complejísimo de la Argentina, es un lugar de la pobreza y también de la especulación, es un lugar de una promesa. Entonces la biblioteca está con sus rayos directrices dirigidas hacia todos esos lugares de la República o de la Nación, como querramos llamarla. A veces cuando nos despertamos de mañana decimos la República, ¿por qué no ser republicanos? Y a la noche decimos la Nación, ¿por qué no ser de la Nación también? Somos de todas esas dimensiones. La biblioteca juega un papel fundamental en la política y en la cultura nacional, no sólo porque estuvo Borges, que eso ya es importante, no sólo porque estuvo Grussac, un señor absolutamente conservador, pero a nosotros no nos importó porque aunque creemos que no somos conservadores, también respetamos tanto los legados que estudiamos a veces mucho más que a los conservadores que a los revolucionarios. Creo que es una pequeña astucia de la historia llevarnos a estudiar mucho más a los conservadores, que por algo lo son, no estaremos de acuerdo políticamente con ellos, pero en eso están los griegos, los romanos, los etruscos y los caldeos. Y nosotros a veces están revolucionarios, nos quedamos en el minuto anterior, como los jueces argentinos que están en el minuto. Nosotros estamos en los milenios. Entonces nuestra vida tiene algo de milenario y algo del minuto también, ¿por qué lo vamos a negar? Entonces, para ser muy breve, agradezco nuevamente a Teresa. Voy a decir algo que no suelo decir. Agradezco a la Presidenta de la República. Quiero recordar a Néstor Kirchner también. No lo hago sin cierto temor, digamos, porque en estos últimos años yo critiqué lo que muchas veces me pareció el modo en que los hombres y mujeres públicas entregan su palabra y obligan a cierto tipo de seguimiento de esa palabra que pierde mucho de los polos internos que tiene todo el lenguaje. Por eso muchas veces no los mencioné o he escrito y he hablado sin mencionarlos. Si hoy lo hago es porque nunca dejé de reconocer el enorme papel que han cumplido en la República y en la Nación. Un enorme papel que es un papel que cumplen hombres y mujeres muchas veces sin percibirlo. Nadie prepara su papel. Un gran político argentino que no sé si mencionar aquí, decía todos somos hombres y mujeres del destino. Ya saben quién era. Ese gran político que también era un político muy discutible. Vaya si lo discutimos a ese gran político, vaya si nos enojamos con él, vaya si no perdura el enojo con él. Ese enojo es un enojo importante. Y fue uno de los máximos políticos de la historia argentina que pensaba en el destino como una forma de libertad, no como un mensaje trazado para siempre en la vida de las personas. Eso se aplica a la vida de todos nosotros y a la vida de los dos últimos presidentes de la Argentina, Néstor y Cristina. También vacile en llamarlos por el nombre, como si tuviéramos una intimidad a lo que los medios de comunicación nos obligan siempre. Nos llamamos por el nombre y nos conocimos hace un minuto, como diría la jueza Servini de Cubría. Y todos parecemos que somos farses de una comunidad donde somos Néstitor, Cristinita, Horacito y Teresita, y Lilianita y Fitito, y Danielito. Y no, somos personas que cargamos conflictos, que cargamos intereses, que cargamos deseos. Como diría Daniel Santoro, cargamos hedonismos. Los hedonismos están en el presente, pero el presente es muchas veces inasible. Con esas expresiones Daniel hizo su gran obra. Y con el estudio de las metáforas quebradas del país, Fitito Páez hizo su gran obra. Les agradezco a ambos que estén presentes. ¿Qué hacen en una biblioteca ustedes aquí? Agrego a Liliana, pero me excuso de decir más cosas. Volviendo a la Biblioteca Nacional, en los últimos años, y voy a mencionar a María Pia López muy especialmente, a Ezequiel Grimson, a la subdirectora Elsa Barber, a la directora técnica bibliotecológica, el Sarrapete, al director de administración, Roberto Arno. Y no voy a extenderme mucho más porque fueron muchos los que colaboraron, muchos los que se acercaron, muchos los que plantearon sus críticas, porque si yo dije que he criticado a la Presidenta de la República, ¿con qué razón podría esgrimir algún tipo de insatisfacción por haber sido tantas veces criticado? Y aquí me quiero refirir a los gremios. Hemos tenido relaciones tensas, pero en el sustrato de esas relaciones tensas con los tres gremios existentes de la biblioteca, siempre hubo un pespunte profundo de creatividad. Les quiero agradecer a los tres gremios de la biblioteca. UPCN, ATE y SOEM. A ellos les tocará una tarea trascendental junto a todos los trabajadores. Y aquí sí se viene una petición que todos compartimos, ni siquiera preciso hacerla. Hemos logrado mucho todos juntos. El nivel salarial es bueno, por supuesto que nunca es tan bueno como el que quisiéramos, pero es bueno. Las posibilidades de realización laboral son efectivas y constantes. La Biblioteca Nacional, como un todo tecnológico y cultural, ha crecido mucho. No hay nadie que no tenga tareas acá. Y al mismo tiempo, pende sobre nosotros nuevos nombres que aparecen en la escena. Un ministerio de racionalización o de modernización. ¿Qué será eso? Frente a eso, la actividad sindical, gremial, la militancia social y política que hay en esta biblioteca debe estar preparada para responder con justicia a lo que por ventura, y espero que no sea así, puedan ser intentos de trazar de otra manera el destino que en común hemos construido. Quiero decir que, así como lo hizo Teresa, he hablado con el ministro entrante, que se ha comprometido a mantener todas las posiciones laborales y a mantener todos los regímenes de trabajo. Es el ministro de Cultura. Sabemos que en todos los países hay algo que de alguna manera se define por las políticas económicas, por la lógica internacional, por decisiones que se toman en otros lugares que no son en el Ministerio de Cultura. Por eso, diría, le tomo la palabra al nuevo ministro, creo que eso hay que hacerlo, puesto que lo ha dicho, que respetaré todo. Hasta diría que le tomo la palabra a todos los que han dicho respetaremos todo, porque eso lo han dicho todos. Bueno, los llamamos desde acá a que efectivamente hagan eso, a que respeten todo. Aplausos. Yo voy a estar, si me permiten hablar un poco en términos personales, unos pocos días más ya le presenté mi renuncia a Teresa. Esa renuncia es indeclinable, pero como me han pedido al no tener reemplazante, que me quede unos días más a título de cuidado de los bienes que tiene esta biblioteca, tendremos oportunidad de, en los pocos días que quedan, seguir hablando fraternalmente y termino agradeciéndole enormemente a todos ustedes. Sin nosotros no somos nada, miren cómo lo digo. Bueno, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Y fue un fuerte venda